¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero reino te va a vencer! ¡Te hice lo mismo! Y ya pude revelar todo lo que me dejaste Y ya pude recordar todo lo que me pensaste No quiero seguir una historia sin más Tocor morir para descontar No matarán al hombre que La subida por una causa No matarán al hombre que La subida por una causa No va a sentir cuando mentís No matarán al hombre No matarán al hombre que La subida por una causa No matarán al hombre que No matarán al hombre Tu honestidad por sentir y sentir ¡Ey! ¡Ey! Voy a olvidar Que las cosas han cambiado aquí Me acostumbré A vivir con los problemas de ayer Nos quedó en él Y que nada se resiste Y que nada va a cambiar Yo no puedo resistirme La lucha no va a frenar Y el tiempo nos seducirá Las ganas de avanzar El tiempo A tu morirá Las odios deberán Las unidades para ver Si estamos aptos para sobrevivir Para resistir Y hay tiempo que no hay canso Y hay tiempo que no existe ¡Ey! 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 La soledad es para ver si estamos aptos para sobrevivir, para resistir Y hay tiempo que no hay causa, y hay tiempo que no existe Y hay tiempo que no existe Y hay tiempo Y hay tiempo Y hay tiempo que no existe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.